Música Soy el agua Mi nacimiento comienza de la lluvia, la nieve y el hielo Mi crecimiento es a través de laderas y valles Música A veces soy quieta como el silencio, pero a veces rujo como el viento Música Ven y bañate en mis mares, lagos y ríos No me contaminen, utilícenme lo justo y necesario Música Que probablemente en un mundo futuro no existiré, no existiré, no existiré Música Soy la tierra que te cobija Soy la madre Soy el padre Música He visto generaciones nacer, crecer y morir Te he dado todo lo que necesitas para vivir Sin embargo, nadie cuida de mí Estoy cansada He sido maltratada y explotada Sin descanso Estoy agotada Son muchas manos extrayendo mis recursos Ya no puedo respirar Música Soy el fruto que te alimenta Y el suelo por donde caminas Música Escuchen mi voz Voz que pida gritos ayuda Yo solo quiero vivir en paz y armonía Con ustedes y los que vendrán Soy la tierra Estoy aquí Ayúdame Soy el aire Y fluyo en la naturaleza Recorro todo el mundo para dar vida a todo ser Sin aire no existiría la vida Soy el aire A veces frío Hidro Me deslizo en espiral Siempre en espiral Puedo hacer catástrofes con mi fuerza Y que el fuego se desplace sin contemplación Soy el aire que recorre tu cuerpo Soy un elemento fundamental en la creación Trabajo todos los días purificando la inconsciencia de la humanidad A veces de manera silenciosa o ruidosa Puedo ser cálido y frío a la vez Transmutando con el pasar de los días Te alivio en cada suspiro Y te doy la fuerza para seguir viviendo Soy el aire Soy esa llama de calor Que crece y emerge al corazón Corazón que arde como el fuego Fuego que me abraza y me envuelve Que me ilumina y me guía Soy esa llama de calor Que es pequeña Y cálida Que nos atrapa Y nos descontrola Como un volcán de emociones De deseos De sueños y miedos Soy esa llama de calor Que ilumina sin parar tu caminar Intensa Misteriosa Con mirada ardiente Soy esa llama de calor Libre como el alma Libre como tus sueños Soy esa llama de calor Que es pequeña Y cálida Que nos atrapa Y nos descontrola Como el brillo de tu corazón Ardiente En eterno calor Leclerc Unvoll Ambiente Unvoll owoc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.